¡Que se sienta! ¡Vamos a ver si esta bocina revienta! ¡Duro! ¡Que se sienta! ¡Por acá, te va, por acá! ¡Que se sienta! ¡Vamos a ver si esta bocina revienta! ¡Ale, levantado! ¡Duro, duro! ¡Se gane, mami! Este menta siente la tormenta Se cae por la calle y esto es lo que se argumenta Por allá te llamo, te esquilo, te encuentro Dile al enemigo que puede coger 50 ¡En la chola! ¡Sale, yo, compa, que se joda! ¡En ti, dime si se ganteca tan sola! Dile que estoy loco para meterle la pistola ¡En esa baqueta! ¡Que no se ha coqueta! ¡Qué tal! ¡Que se, que se quie, 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 que yo voy subiendo Que te paro y de propulsiones se da Dile que te bajo en ti camine derecha Que yo para la cabeza y la pille la quinta y la fecha ¡Que se sienta! ¡Duro, duro, duro! ¡Que se sienta! Vamos a ver si estamos sin arreglar, todo el mundo va acá conmigo, todo el mundo, todo el mundo, sienta, todo el mundo, chequeense en el baile, el baile conmigo, todo el mundo, sígame, espalda, espalda, todo el mundo, ¿cómo voy a? Yo estaba en coma, yo no sabía ni qué soy, me preguntaba si yo me la quería coger, pero era grande, ahora entiendo, pero, pero que yo estaba en coma, me preguntaba si yo me la quería coger, pero era grande, ahora entiendo, y yo la mato a la raya, vaya por donde ella vaya, que esta noche para ella se convierte en la más bella, que cuando yo por la pilla es mejor que ella no se guíe. Porque la voy a ser mía, que me la llevo en alta, que me juego la carta, mira, miro mi puerta, sigo me tu la falta, vaya por donde vaya, yo por la pilla es la raya, y la voy a ser mía, con calma, mamá, y la voy a ser mía, 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 la voy a ser mía. Frank, está en coma, Frank, Frank, que va. Con esta vida y el frate, ahora entiendo.